¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estuvo todo bien, María! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! pression Brook! Gracias, herrero Son para ti ¡Gracias! Mira esto El herrero me dio estas piedras raras ¿Qué son, eh? Son pedernales Si los golpeas, hacen chispas para hacer fuego Un regalo bonito Siempre guárdalos y nunca tendrás frío ¡Venga, venga! Niños, les dije que se estuvieran quietos Mientras terminaba mis asuntos Es el último fardo, señor No toquen y se acerquen a nada O su padre pagará su curiosidad ¿Y lo mismo te digo a ti? La leñera está llena, señor No toquen y se acerquen a nada No toquen y se acerquen a nada No toquen y se acerquen a nada Y se acerquen Me dejó No betona Aquí está tu dinero, leñador Esto no es lo que acordamos, señor No tengo que tratar contigo Podría cortar la leña para mi horno No tengo tiempo y tú te aprovechas Pero, señor, la última vez me pagaste muy poco Y me prometiste pagarme esta vez lo justo Te equivocas, leñador No me acuerdo de nada de eso Nena linda Y para ti, unas deliciosas migajas de pastel ¿Cómo se dice, Gretel? Gracias, señor Panadero No hay por qué Niña Vámonos, niños Listones rojos y amarillos Vengan y compren Un bonito listón ilumina los ojos Pero qué pelo tan lindo tiene la niña Qué bonito se vería con un par de listones Este es hermoso Tal vez un listón azul para verte elegante No, gracias Hijos, ¿por qué no van a ver el teatro de marionetas? Hola, niños ¿No quieren pescado fresco? No, gracias Ah, niños Miel dorada, dulce, deliciosa No quieren Lo siento, no, gracias Vamos Creo que prefiero las rosas Los claveles son muy lindos Pero las rosas me parecen mejor Gracias Con sus manos Clap, clap, clap Y unos golpes Pas, pas, pas Y bailar Y cantar Todo es diversión aquí Yo quiero con él bailar Pues me hace suspirar ¿Cómo te llamas, pequeña? Hansel Hansel, Hansel, sin pensar Debes venir conmigo a bailar Con tus manos Clap, clap, clap En el piso Tap, tap, tap ¡Uah! ¡Oh, oh, oh, oh! Mano aquí, mano allá Y una vuelta así también Escuchen mi poema, por favor El necio nunca cambiará Su modo de pensar Y siempre se pondrá a cantar Y luego a bailar ¡Au! ¡Au! Vamos, Paz Vamos a cantar Con tus manos Clap, clap, clap En el piso Tap, tap, clap Mano aquí Mano allá Y una vuelta así también Vamos, amiguitos Cantemos todos Con tus manos Clap, clap, clap En el piso Tap, tap, tap Mano aquí Mano allá Y una vuelta así también Con tus manos Clap, clap, clap En el piso Tap, tap, tap Un pie aquí Un pie allá Y una vuelta así también La, 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 la Traladadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad No, no, no. No, no, no. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cantamos con las marionetas! ¿Ah, sí? Sí, y nos enseñaron a bailar. Ponch y Judy son tan graciosos. Los dos se peleaban y se golpeaban con un rodillo. El herrero me dio dos piedras que hacen fuego. ¿Quieres que te cante la canción que aprendí? Con tus manos. ¡Cla, clap, clap! Ahora no, Gretel. Mira qué piedras tan bonitas. Papá me enseñó cómo usarlas. Lleva a tu hermana adentro. ¡Anda! ¡Anda! Esto no sabe a sopa. Sabe a agua del lavadero. ¿Y tú cómo sabes a qué sabes a agua? Un día la probé. De veras que sí. ¡Estúpate! ¡Estúpate! No se atrevan a burlarse. O tendré que comerme la última patata. Niños a la cama. Sí, niños a la cama. Y si tienen suerte, nunca despertarán. María, ¿por qué les dijiste tal cosa? ¿Por qué dejaste que ese obeso panadero te engañara? ¿Eres un torpe e ingenuo? Soy un simple leñador. Y eres padre. Es valor lo que requieres para defenderte de quien le quita la comida a tu mujer y pequeños. ¿Por qué no te pagó lo que tenías merecido? Es un hombre importante de la aldea. No me importa si es el rey. Yo iré a la aldea mañana y hablaré con el panadero. De acuerdo. Basta ya. Yo iré mañana. Y cobraré el resto de lo que él me debe. ¡Mamá! ¡Mamá! Buen día, señora. Buen día tenga usted. He traído algo para usted. Nuestras vacas han dado más leche de la que nos podemos beber o hacer queso. Y también le traje unos huevos. No, no tengo para pagarle, vecino. No, no hace falta. Su buen esposo me ha hecho favores muchas veces. El invierno pasado, cuando estaba enfermo y no podía caminar, le llevó leña a mi familia para que no tuviéramos frío. Es un buen vecino y un buen hombre. Sí, mi esposo quiere a todo el mundo. Pero esto es muy gentil de usted y de su familia. Esto pesa. Lo llevaré yo. Gracias. Ayer, señora, cuando entregaba leche al molinero, me dijo que otro niño ha desaparecido en ese maldito bosque del norte. Todo el día buscaron a ese pequeño, pero nada. Qué terrible. Si quieres saberlo, pienso que nadie volverá a ver a ese niño nunca jamás. Miren, hijos. Leche fresca y huevos. Gracias. Digan gracias. Gracias. Buen día. La crema es deliciosa. Voy a preparar natillas. Hazla rápido. La natilla sería perfecta. Perfecta con unas vallas. Voy a buscarlas, aunque tenga que ir por todo el bosque. Y vamos a tener una fiesta cuando regrese su padre esta noche. ¡Ay, qué felicidad! Gretel, mientras tanto, remienda tus cosas. Sí, mamá. Y Hansel, ve que el tejido esté cerrado o la escoba no durará. Y Hansel, no olvides darle el agua al burro. No lo olvidaré. Y ya está. Toc. Toc. Y Juli. Y Juli. Y Juli. Y Juli. ¡Toc. ¿Me concede la pieza, madame? Sí, apuesto, señor. Hermanita, yo no sé ¿Cuándo me debo inclinar? Dime tú qué debo hacer Y los dos podremos bailar Con tus manos clap, clap, clap En el piso tap, tap, tap Mano aquí, mano allá Y una vuelta así también Con tus manos clap, clap, clap En el piso tap, tap, tap Un pie aquí, un pie allá Y una vuelta así también La 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Esto es horrible! Hansel, ¿qué vamos a hacer? ¡Se ha vertido la leche! Debo haber dejado todo abierto. ¿Qué le vamos a decir a mamá? No lo sé. Empieza a limpiar. Yo sacaré a Duncan. ¡Vamos! ¡Duncan, por favor! ¡Duncan! ¡Por favor! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué está Duncan en la casa? ¿Dónde está mi natilla? No lo vimos cuando entró. ¿Cómo? Dejaste que ese torpe animal se comiera mi natilla y se tomara mi leche. ¡Hansel! Saca a esa bestia de aquí. ¿Ahora has oído? Y guárdalo en el establo. ¡Foolish boy! ¡Vamos, Don Can! ¡Kamuna! Yo llevaré sola a ese burro. ¡Eres un inútil! ¡Vamos, fuera! ¡Estoy harta! ¡Largo de mi cocina! ¡Sáltete aquí! ¡Sáltete! ¡Anda! ¡Fuera! ¡Qué torpes! ¡Torpes niños! ¡I'll never forgive you! ¡Never! ¡Perdónanos! ¡Por favor! ¡Busquen vallas para la cena de hoy! ¡Para todos nosotros! ¡O no regresen! ¡Now, get out of my son! ¡Fuera de aquí! ¡No se les ocurra volver con las manos vacías! ¡O los... o los... ¡Mamá! ¡Váyanse! ¡Déjenme tranquila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre llegamos hasta aquí! ¡Ya no quedan vallas en este lugar! ¡Las cortamos todas! ¡Nadie viene aquí ahora! ¡Papá dijo que no entráramos al Bosque del Norte! ¡No hay ninguna vereda! ¡Podemos perdernos! ¿Tienes las migajas que te regaló el panadero? ¡Sí! ¡Pero están duras! ¡Qué bueno! ¡Hay suficientes! ¡Dejaremos un camino de migajas para que podamos encontrar el camino a casa! ¡No nos perderemos! ¡Pero papá dijo que... ¡Vamos! ¡No seas tan llorona! ¡Vamos! ¡No seas tan llorona! ¡Suscríbete al canal! 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 Los dejé solos Y mientras salí dejaron que Duncan entrara Se comió todo el platón de natilla que había hecho Y rompió una jarra de crema que el vecino nos había traído esta mañana Cuando los vi jugando con el burro en la casa Estaba tan enojada con ellos que los mandé a buscar vallas Ya no quedan muchas vallas en los campos cerca de aquí Nos las comimos Sí, lo sé Yo no encontré muchas, pero estaba tan enojada No creo que puedan tardar ¿Acaso crees que entraron al... ¿Bosque del norte? No, no, no han ido allá Les dije más de cien veces que no fueran allá ¿Qué he hecho? Dios nos ampare ¡Mis hijos! ¡María! ¡María! ¡Suscríbete al canal! ¡Ansel! ¡Gretel! ¿Dónde están? ¡Ansel! ¡Gretel! ¡Por favor, respondan! ¡Perdónenme! Es ya de noche. Nadie podría encontrarlos esta noche. Mis pobrecitos hijos. Mis pobres bebés. Si algo les pasa jamás, me lo voy a perdonar. No te culpes. Estás nerviosa. Es un bosque malo. Muchos niños han desaparecido. No hay veredas. Es fácil perderse. Una anciana me dijo hace mucho que una bruja vive en el bosque del norte y también los demonios. No hay supersticiones. Le pediremos a Dios que los ampare y mañana saldremos a buscarlos. ¡Vamos! ¡Vamos, chispitas! ¡Hagan fuego! ¡Que ardan las ramas! Creo que ya está. ¡Sí! ¡Vamos a tener una fogata! ¡Vamos! 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 ¡ 여기까지! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Papá! No debí hacerte caso. ¡Ojalá no me atrape a un duende! No te atrapará nadie mientras esté yo. Acércate más. Te protegeré. ¡Mamá! 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 Anoche soñé que los ángeles nos protegían Hermosos ángeles, un varón y una niña Tal vez no fue sueño, estamos a salvo Mamá y papá deben estar preocupados Vamos a casa ¡Qué hambre tengo! Ojalá hubiera algunas vallas Estefan, Estefan, por favor, quiero acompañarte No, si logran regresar es mejor que estés aquí ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Mira, ¿te das cuenta? Sí, sí, una casa Mira, ¿qué hambre? 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 Parece que es de galletas y dulces. ¡Mmm! ¡Esto es dulce! ¡Mmm! ¡Y de limón! ¡Hansel! ¡No seas tan atrevido! ¿No sabes quién vive aquí? Yo no veo a nadie. ¿No tienes hambre? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Cretel! ¡Es de verdad! ¡Mmm! ¡Toda la casa es de galletas y dulces! ¡Hansel! ¡Mira! ¡Caramelos! ¡Bienvenidos niños! ¡Ay! ¡Mis hijitos! ¡Deben tener hambre! ¡Oh! ¡Bien! ¡Aquí van a tener un banquete! ¡Todo lo que hay aquí es tan rico! ¡Ah! ¡Mi nombre es Griselda! ¡Qué amable! ¡Ven acá, mi niña! ¿Cómo te llamas, querida? ¡Gretel, señora! ¡Gretel! ¡Y él es mi hermano Hansel! ¡Oh! ¡Gretel! ¡Y... y... Hansel! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tu casa es tan bonita! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Haces bombones y dulces? ¡Oh! ¡Claro! ¡Y también horneo! Azúcar y pan y un gran afán Esta casa han formado Niñas de pan con trenzas de miel Esta casa han formado Los invito a pasar Mucho les va a gustar Sorpresas habrá por montones Y también sin razones Hornear pastel Para niños así Me gusta atenderlos Y que coman aquí Postres por miles aquí comerán De todas clases verán Tartas, pasteles y planes también Muchas frutillas que saben muy bien Y si quieren más Esta puerta es de pan Mi miel, pastel Delicias disfrutar Este es mi amor Corazón de chocolate Aquí están Y bienvenidos son Mis tiernos flaquitos Necesitan comer Tiernos niñitos Comer Es lo que hay que hacer Hay que comer Hay que comer Hay que comer Para que engorden En cuanto sus labios Tocaron los de ella Bella Rosa Abrió los ojos Despertó Y sonrió Con dulzura Ay Gretel Eres tan dulce Como mis bombones Primor Bajaron juntos Las escaleras Y luego El rey y la reina Y toda la corte Despertaron Y se miraron Unos a otros Con asombro Pobrecito Hansel Estás tan Tan delgado Ten Cómete Esta otra dona No en este momento Gracias Perdón Vaya Que buenos modales Tienes Está bien Entonces los pondré Acá Y podrás comerlos Cuando tú quieras Ay los hice Especialmente Para ustedes Me alegro tanto De que hayan decidido Pasar la noche El balancorte se miró Con gran asombro Y después Ah sí Los caballos Se levantaron Y se sacudieron Y las moscas En la pared Empezaron a caminar Y el fuego En la cocina Se avivó Y cocinó A los pequeños Perdón A los pollitos Cocinaron A los pollitos Están cómodos O quieren Algunas almohadas Más No gracias Termina el cuento ¿Quieres? Por favor La cocinera Empezó a rostizar No El asado Se empezó a asar Y Y El Ah El príncipe Y Bella Rosa Se casaron Con esplendor Y vivieron felizmente Hasta el fin De sus vidas Sus largas vidas Qué bonito cuento Sí Griselda Griselda ¿Qué es lo que traes Colgado al cuello? Oh Este es mi anteojo Linda Me ayuda a ver las cosas Más de cerca Cuando me retiro el anteojo No logro ver muy bien Eso pasa cuando tienes los años que tengo Pero mi nariz Esa es muy distinta Tengo un buen sentido del olfato Así puedo hacer mis ricuras ¿Puedo mirar por él? Oh No querida Es frágil Y la abuela Griselda No quiere que se le rompa Bien Buenas noches Mis panquecitos Que duerman bien Y que sus sueños sean como bomboncitos ¿Nos puedes dar pasteles con marmelada Mañana temprano Abuelita Griselda? Pero por supuesto mi amor Les daré todo lo que pidan Corazoncitos Tendrán montones de pasteles Y tres clases distintas de mermelada Y Gretel y yo haremos un desayuno maravilloso ¿Verdad Gretel? Si Griselda Que descanses Y gracias De nada pequeña bocado Pequeña bocado Buenas noches Buenas noches Que descansen Que sueñen bonito Buenas noches Ansel Le dijiste abuelita a Griselda Pero no es nuestra abuela ¿Verdad? Nuestros abuelos están en el cielo Ella será nuestra nueva abuela Ah La cama es tan cómoda De seda y satín Quisiera vivir aquí todo el tiempo Pero mamá y papá ¿No te gustaría vivir aquí Con todas las cosas ricas Que hace Griselda Y oír los cuentos Todas las noches? Esta es la casa más maravillosa De todo el mundo ¿Qué? No 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 ¡Hansel! ¡Hansel, despierta! Ponme más miel de chocolate a mi notilla. ¡Oh, Hansel! ¡Hanel, despierta! Y anoche, cuando nadie me ve, preparo mi hechizo a la luz del quinqué. Y cuatro en este anfiteatro. Y cinco, y siete, con gran deleite. El nueve es uno, el diez ninguno, el seis es nulo y no disimulo. Y cuando el sol llegue al perón, los niños serán. Los dos, un gran bombón. Con él taparé mi cerca de pan. ¡Después comeré de dos niños puré! ¡Ya sé que estás ahí! ¡Te puedo oler! ¡Hansel! ¡Hansel, despierta, Hansel! ¿Qué quieres? ¡Es bruja! ¡Es bruja! ¡Hocus pocus! ¡Mírenme bien! ¡Enreda, te cuerdas! ¡Y hazlo bien! ¡Hansel! ¡Hansel! ¡Corre! ¡No puedo! ¡No! ¡Pueda, detenlo! ¡Crettel es brava! ¡Él es mi presa! ¡Y ella mi esclava! ¡Já. ¡Hocus pocus! ¡Eleos si acuera! ¡Vuegos! ¡Rocos po! ¡Vuegos! ¡Hocus pocus! Bacchus. Comerás de día. Comerás de noche. Y en unos días estarás gordito y suculento. Comerás de día. 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 Comerás de día... para la gran Griselda. Vamos a ver. Dos tazas y media de leche. Hacer el requesón por separado. Espolvorear harina. ¡Ay, tienes suerte, Jansen, muchacho! Te estoy haciendo un pastel de limón con crema. No quiero nada más de ti. ¡Déjame salir! Moras grandes, frambuesas, pasas azules. ¡Uuuh! ¡Peras maduras! Jengibre cristalizado y jugo de manzana. ¡Cáncel! ¿Una tarta de pera madura? ¡Uuuh! ¡Nunca he hecho una de esas tartas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Prefieres mi delicioso pan y budín de migajas con jalea y merengue? Ya no comeré lo que tú haces, bruja. Tú te comerás lo que yo diga cuando lo diga. La única vez en que dejaré que tu hermanita descanse será cuando te alimentes. ¿Oíste? Tú debes estar como puerquito. ¡Cretel! ¿Dónde está el platón? ¡Lávalo rápido! ¡Vamos! ¡Dónde está el platón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Nunca! ¡Perezosa! No te estarás hartando de mis ricos pasteles y budines, ¿verdad, Hansel? A ver, dame tu dedo. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Qué pena! ¿Necesitas engordar un poco más? Antes de meterte a mi horno. ¡Papá, ayúdanos! ¡Por favor! ¡Ve, papá! ¡Ayúdanos! ¡Aquí estamos! ¡Por aquí! ¡Ve por nosotros! ¡Papá, ve, por favor! ¡Ayúdanos! ¡Papá, ve! ¡Hansel! ¡Papá, por favor! ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¡Aquí estamos! ¡Papá, ve! ¡Ayúdanos! ¡Ahúdanos! ¿Cómo es demasiado lento, mi pequeño niño? ¡Date prisa! ¡Termina! ¡Tu hermana tiene mucho que hacer! ¡Muchísimo! A ver, permíteme ver tu dedo otra vez. ¡Auch! ¡Me lo oprimes demasiado fuerte! ¡Ay, de veras! ¡Cuánto lo siento! No estás como me gustaría, pero pronto estarás listo y robusto para que yo te coma. Me estoy cansando. Ha sido un día largo. Antes de irme a dormir, quiero que comas más de estos deliciosos bollos dulces. ¡Ya no voy a caer! ¡No me obligarás! Voy a comerme a tu hermanita. Si no comes todo lo que te dé. No está muy gordita ni grande. Pero bastará para un pequeño tentempié. ¡Sí! La herviré rápido y me la comeré justamente donde tú puedas ver. ¡Estoy comiendo! ¡Estoy comiendo! ¡No le hagas daño! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Ya no tendré problemas contigo. Comerás todo lo que Griselda te sirva. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Sorpresa! Algo un poco diferente. Para que lo disfrutes. ¡Una gallina grande y gorda! Para que mi pequeño Hansel se le... ¡Anda! ¡Cométela toda! ¡Cométela, mi cielito! Porque ya te estoy saboreando como si fueras mi gallina gordita. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vete! 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 Ven acá. ¡Vete! Tienes que huir, Gretel. No, Hansel, no te dejaré. Está bien, seamos valientes. Tienes que robarte su anteojo. ¿Cómo? Siempre lo trae en el cuello. Con cuidado. Anda, es ahora o nunca. Si sigo comiendo, voy a reventar. Si sigo trabajando, desapareceré. Extraño a mi mamá y a mi papá. Yo también. Y pensar que le dije abuela a esa bruja. ¿Qué estás haciendo? Estaba quitándote las migajas del delantal. Ya casi amaneció. Tú pareces muy despierta y ansiosa por comenzar tus tareas. ¡Empieza ahora! ¡Quiero nueces! Quiero que descascares un barril completo de nueces de castilla. Hoy vamos a tener mucho que hornear. ¡Vamos! 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 No, no, no. Así no es como te enseñé, niña torpe. Así nunca vamos a terminar. Ya no se consigue buena servidumbre. Llenas un platón hasta arriba y luego trituras las nueces así. Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, y uno. ¿Pero qué estás golpeando? Ahí no hay nada. Te estoy mostrando cómo aplastar un montón de nueces. Solo trato de enseñarte cómo se hace. Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, y uno. ¡Oh! ¡Ay, niña tonta! ¡Mira lo que me has hecho hacer! ¡Ay! ¡Rompí mi anteojo! ¡Ah! 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 ¿Está bien? Tendrás que trabajar mucho más. Ve a llenar dos cubos en el pozo. Tengo que llenar mi caldero. ¡Ayúdanos, Gretel! ¡Auxilio! ¡Nos atrapó! ¡No! ¿Cómo llegaste ahí? ¡Gretel! ¿Dónde está mi agua? La bruja. Ella nos puso aquí. ¡Ten cuidado! ¡Gretel! ¡Ven inmediatamente! ¡Gretel! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Llena el caldero y date prisa, tonta! ¡Sí! 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 ¡Pequeño Hansel! ¡Dame tu dedo, pequeño Hansel! ¡Para que veas si ya estás listo para que te cocine! ¡Ay! ¡Cómo me hace falta mi anteojo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me pareces más gordito! ¡Es más! ¡Estás delgado! ¡No tienes carne en los huesos! ¡Ni siquiera para que pueda yo almorzar! ¡Tal vez! ¡Los dos, pero juntos! ¡Harían una buena comida para mí! ¡Gretel! ¡Hoy es el día en que haremos mi especialidad! ¡Pan de jengibre! ¡J gone! ¡Sie Annie! ¡Te atrapéu! ¡Quá, cuá, 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 cuá! ¡Há, cuá, cuá, cuá! Los niños de pan de jengibre en su patio son niños como nosotros Quiere convertirnos también en pan de jengibre Está regresando ¡Gretel! Ve al horno y abre la puerta Cierra la puerta cuando yo te diga Vamos a probar la masa Nos haremos un pastelito muy rico de patito ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Cierra la puerta del horno ahora! ¡Qué lindo, patito! Sí, te comeré después. Tú serás mi postre. No me gusta nada cómo está consumiéndose el fuego. La masa está un poco tostada. Bien, veamos cómo te horneas tú, niño Hansel. Déjame... Amilla Gretel, tranquilos. Eres... Eres una horripilante bruja. Déjame... Amilla, mi pobrecita hermana, tranquilos. ¡Señorita Griselda! ¡Gretel, corre! ¡Corre rápido! ¡Abra, cadabra! ¡Obedece! ¡Abre la jaula para que no te pese! ¡No hagas caso! ¡Corre, escapa! ¡Corre, hermano! ¡Ve los locos por aquí! ¡Ven a mí o te convertiré en un kikiriki! ¡Gretel! ¡Gretel! ¡Despierta! ¡Abra, cadabra! ¡Que mi hermano sea libre! ¡Haz que Griselda sea pan de jengibre! ¡Ve los locos! ¡Ve los locosulados son ricos! ¡Ve los locos! ¡Ve los locos! ¡Ve los locos! ¡Ve los locos! ¡Va! ¡Ve los locos! ¡Ve los locos! ¡Ve los locos! Por fin la bruja se ha ido ¡Lo lograste! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a salir de este feo lugar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Hansel! ¡Gretel! ¡Gretel! ¡Mis amados hijos! ¡El Señor nos escuchó! ¡Vámonos! 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 Menudo, a cenarse a Hansel! ¡Pero Grophile me salvó! ¡Fue maravillosa! ¡Los niños! ¡Ja, ja, ja! ¡Los convirtió en palesillos! Pero ahora regresarán a salvo con sus padres! ¡Era un tesoro! ¡El oro de Griselda es nuestro! ¡Ya no seremos pobres! La felicidad llegó, la tristeza se acabó, el bien aquí ha triunfado, el mal fue dominado. En el bosque hay alegría, al fin llegó ese día, quizás se oyen por lo que, porque han regresado, todo está tranquilo, porque es un final feliz, no a mí. La felicidad llegó, la tristeza se acabó, el bien aquí ha triunfado, el mal fue dominado.